¡Aleluya! ¡En esta noche cantamos! ¡Y decimos salón! ¡Yerushalayim! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yerushalayim! 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 Aleluya Te bendecimos Yahweh Exaltamos tu nombre Kadosh Aleluya Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al poder de Yahweh Celebraremos su poder Y él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo entendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo entendrá El poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos mirarán Y los oídos de los ojos se oirán Y el ojo saltará Como Jericho se oirá Y él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Y él es el poderoso de Israel ¡Aleluya! El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel ¡Grita! 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 ¡Grita y ven! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita y ven! ¡Grita! ¡Grita! ¡Grita y ven! ¡Aleluya! Vamos a alabar tu nombre una vez más Exaltándote hoy abuel En el nombre que sobre todo nombre Yeshua nuestro Mesías ¡Dale un fuerte aplauso al Eterno! y hoy decimos Le llaman guerrero a Yahweh de los ejércitos Así es ¡Me llaman guerrero y abuelos los ejércitos! Cuéntame al rey, que se va a la bella, no hay poder a sus pueblos Talla estaré con muchas mujeres, con las ciudades de su nombre Fue cantando, otro vez gritando, acompañado del sonido de bocina Fue cantando, otro vez gritando, a una voz, a la que fue ¡Me llaman guerrero! ¡Me llaman guerrero! ¡Me llaman guerrero y abuelos los ejércitos! ¡Me llaman guerrero! ¡Me llaman guerrero! ¡Me llaman guerrero y abuelos los ejércitos! ¡Me llaman guerrero! ¡Me llaman guerrero y abuelos los ejércitos! ¡Me llaman guerrero y abuelos los ejércitos! ¡Me llaman guerrero y abuelos los ejércitos! Eman Guerrero, Eman Guerrero, Eman Guerrero, se encuentra los desestinos Cuenta de un rey, que se maravilla, y no le podera su pueblo Y al cantar el, cuenta de un reino, con un ciudadano en su nombre Fue cantando, reventizando, acompañado de sonidos y bocinas Fue cantando, reventizando, a una boca ya ve Eman Guerrero, Eman Guerrero, ya ve de los ejércitos Eman Guerrero, Eman Guerrero, Eman Guerrero Eman Guerrero, Eman Guerrero, Eman Guerrero, ya ve de los ejércitos Eman Guerrero, Eman Guerrero, ya ve de los ejércitos Eman Guerrero, Eman Guerrero, Eman Guerrero, ya ve de los ejércitos Eman Guerrero, Eman Guerrero, ya ve de los ejércitos Su nombre es Te bendecimos oh Yahweh Y exaltamos tu nombre Aleluya Aleluya Exaltamos tu nombre Yahweh Y exaltamos tu nombre Y exaltamos tu nombre Y exaltamos tu nombre Y exaltamos tu nombre Amor Yahshua Aleluya Y así decimos una vez más Shema Israel Shema Israel Amor Yahshua 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 Jerusalén, esta luz ya la dejó bien, nací en la humanidad, al tener luz de su cuerpo, poderos dominante, desde a su ángel, en todas batallas, y en todas batallas, batalla web, 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 a nuestra calle abuelo como Jerusalén está rodeada de morrer al cielo al cielo de los ojos 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 de los ojos